La alimentación complementaria después de los 6 meses de nacido de tu bebé ayuda a fortalecer su salud y mejorar sus condiciones de desarrollo. Dale a tu niño micronutrientes que contienen hierro, vitamina A y ácido fólico, así evitarás la anemia en tu niño. Niños y niñas sanos, fuertes e inteligentes, solo con micronutrientes, recoge gratuitamente en el establecimiento de salud. Red de Salud San Román, promoción de la salud.